Sergio platícame ahora un poquito de tu libro, lo tengo por acá apenas lo estoy, lo voy a empezar a leer, te soy honesto míralo, ahí está, entonces deja de planear y comienza a acabar, Sergio Zamora, platícanos en qué momento de tu vida nace la idea de hacer un libro cómo es el proceso de creación y luego por último, por qué debemos de leer este libro, cuál es, qué vamos a ganar ok, pues mucho de esto surge cuando hace año y medio tuve yo la oportunidad de trabajar mi vida en Estocolmo y allá como al inicio me invita gente de Globant para dar una charla y decían lo que queremos es como los famosos FOCOPs o experiencias de aprendizaje ya yo creo que yo tengo una historia de esas, entonces la voy a platicar entonces la empiezo a platicar y empiezo a ver que mucha gente se empieza a unir a la charla y mucha gente a veces dice oye yo pasé algo similar yo tuve algo y fue una charla de 15 minutos que tuvo mucho auge o por lo menos para el foro entonces ahí empiezo a considerar creo que es una buena historia para contar más allá de este foro pero bueno se quedó en el tintero luego yo tengo todavía un blog donde pues ponía notas historias experiencias muy orientadas hacia la agilidad y también empecé a ver que tenía pues ciertos lectores recurrentes también en Twitter pues también tengo ciertos lectores recurrentes entonces dije bueno si ya me están leyendo a 145 caracteres de repente ya me están leyendo a una o dos hojas si estos fueran mis mínimos viables ya sé que ya tengo lectores interesados por un lado por otro lado si ya tuve una charla donde platicé esta historia pues también ya tengo cierto valor en cuanto a que la historia que conté es interesante entonces ya validaste en parte la hipótesis ajá exactamente ahora voy con este producto que de todas formas es un propio producto mínimo viable para un libro por así decirlo entonces pues vaya empiezo yo ahí a escribir y pues saco la la historia de aquel entonces justamente tuve pues un poco de mentoreo coaching con un chico que se llama Héctor Ortega que es lleva la parte de una comunidad que se llama Virnovation y él puso ah ya acabo de publicar mi libro y entonces le pregunto oye cómo qué qué se tiene que hacer qué se necesita me dice pues lo primero es escribe no hazte la disciplina porque esto también es una disciplina claro entonces dije ok sale todos los sábados de 7 a 9 dos horitas a teclearle y pues al inicio me empezaron a fluir mucho las palabras de repente ya empecé con esta famosa crisis de escritor que le llaman de que tienes la idea lo que no tienes es cómo plasmarla en texto ok y sobre todo es muy simple decir ah pues sí me levanté y ya y cambié y ya se acabó en tres palabras ya contaste una historia que a lo mejor fueron años no claro es cómo le haces para alargarla entonces ahí fue cuando me dijo si te pasa eso necesitas tal vez apoyo editorial cómo empiezas a escribir como en primera persona o tercera persona cuántas personas hay o esa es una decisión importante o no sí pero justo hay dos formas o por lo que me explicó la editorial y creo que también es parte importante para la gente que tiene este interés tú puedes como que tomar toda esta teoría todas estas mejores prácticas de piensa en la persona darle un sentido darle sentimientos un por qué y todo esto y es como justamente este pequeño inception hacerlo de una forma ágil de decir ok quién va a ser mi personaje principal por qué quiero o por qué quiero contar esta historia de este personaje cuáles son sus situaciones cuál es la ambición que tiene para hacer esta historia entonces si fuera un inception pues podría ser cuáles son las características del producto en este caso las del personaje ahí es donde defines la persona me voy a platicar en tercera persona lo voy a platicar en tercera persona que es más hacia dónde tú lo quieres contar ok en mi caso lo hice al revés yo dije voy a escribir todo a base de mi historia y ya eso se lo mandé como boceto a la editorial y ya la editorial lo que me dijo es oye te hace falta esto 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 y justo ese era un problema porque había partes en donde les contaba en primera persona y de repente cambiaba a tercera persona y así lo estaba entonces me dijo esto tiene que tener cambio entonces eso se volvían como mis tipos reviews ok yo hacía los cambios se los mostraba la editorial cada dos semanas y la editorial me decía refínale aquí cámbiala acá esto como que métele más sentimientos esto ok entiendo el punto pero es paja entonces tal vez haya necesidad que quitarlo entonces ellos eran como de cierta forma mis stakeholders que me daban feedback de lo que yo tenía que cambiar entonces también de esta forma lo hice de una forma ágil con pues cambios iteraciones lo mostraba me daban feedback y otra vez y otra vez la principal parte también es poner un cierto tiempo para estos sprints y sobre todo tiempo para decir cuando es el punto en el que ya digo ya tengo un mínimo viable porque tú puedes escribir y escribir y escribir y se te hace casi el señor de los anillos con diez mil libros pero cuando ya es el punto de decir ya quiero salir entonces esta parte del mínimo ayuda de decir si no te da un poco de pena al inicio es que te tardaste mucho en sacarlo entonces también es parte importante de ver cómo efectúas o cómo en esta parte efectuamos el libro también usándolo de una forma ágil cuál era mi backlog en decir oye yo tengo que aprender esto para poderlo plasmar entonces la editorial me daba lectura lo de las personas incluso también un poco lo del viaje del héroe para decirle oye esto tiene que tener un poco más de significado porque tiene subidas bajadas llanos o sea en cuanto a la perspectiva de la historia si empiezas muy bajo la gente no se engancha y si empiezas muy alto a los siguientes dos tres títulos o capítulos pues ya dice ya no me interesan entonces como le hago para de repente bajar la intensidad y volvérselo a subir para que diga ay ya quiero leer el siguiente capítulo entonces todo esto es parte de lo que me acompañó la editorial que también como un poco de acompañamiento con un tipo allá el coach para ver oye pícale aquí cámbial allá a diferencia de oye pues ponme un escritor fantasma y tú cuéntame yo le escribo claro también para quedarme yo con ese conocimiento entonces sí o sea por lo que me platicas si vale la pena el apoyo de un editorial con todo y lo que cuesta porque yo tengo entendido que o sea un editorial te cobra no sé el 50 60% de la ganancia del libro y a ti te queda un 30 40 contra que si tú lo escribes solito y lo publicas pues te llevas 90 95 ¿no? sí el justamente el gran detalle está en eso es qué valor le ves tú a un coach si quieres tú aventarte es válido lo puedes hacer a lo mejor el resultado final no es tan bueno como tener el acompañamiento de alguien que te puede estar orientando oye lee esto haz esto otro entonces puedes generar algo que seguramente va a ser un buen resultado pero tal vez no tan bueno como el otro y yo te lo puedo decir por lo menos con los reportes que me manda Amazon lleva va para más de un mes en ventas el número uno en temas de liderazgo número uno en tecnología o sea la verdad se ha vendido y se ha movido bastante bien qué chulada déjala Ana ¿es negocio? si piensas vivir de esto con un solo libro no por lo menos a menos que sí a lo mejor ahorita oye Héctor la acaba de promocionar y el día de mañana ya me llegaron muchísimas ventas puede ser pero bueno ojalá mientras no se haga viral esto pues no no hasta ahorita no pero yo también lo vi hacia la parte de una compartir porque pues ya la historia y todo eso pues vaya creo o me gustaría pensar que por lo menos en la parte digital 100 pesos no es así como algo de que híjole pues qué hago no tengo 100 pesos quiero un libro que puedo invertir 100 pesos sobre todo porque en lo particular si algo me hubiera gustado yo leer cuando empecé con agilidad es justamente el esto puede ser que te pase no te frustres aún hay más por así decirlo que yo creo que esa es la particular porque es bueno leer esto porque una no estoy contando el qué o cómo lo tienes que hacer simplemente yo viví este viaje esto fue lo que yo usé espero te sirva si lo haces y no te sirve no te frustres seguramente va a haber más oportunidades entonces ese es mucho el por qué siento yo que si pudiera regresar al inicio de mi viaje que alguien me dijera mira lee este libro posiblemente es a lo que te vas a enfrentar yo la verdad estaría muy agradecido buenísimo no pues déjame déjame me lo echo y también estoy seguro que yo también voy a aprender bastante oye una pregunta me dejaste pensando entonces podría ser buena opción que tu primer libro lo hagas con una editorial entiendes más o menos cuál es el concepto ya te dieron un coaching y tal vez el segundo te lo aviente solo y entonces ya no claro exacto ya es más simple porque ya entiendes justo el la parte de las personas los personajes cómo darle este giro sobre todo algo que a mí me voló la mente es esta parte del del ciclo del héroe del viaje del héroe que si aplicas estos pasos a muchísima literatura si no es que casi casi a toda y no solo literatura sino también películas casi todo en buena storytelling no es todo todo hay storytelling en todo exactamente pero justo sin esto no me lo hubieran dicho a mí cuando yo empecé a escribir el libro el libro hubiera quedado como ah pues si Sergio empezó hizo terminó gracias y no hay sentimiento no hay sensación esa de oye cuál es el viaje que vivió este héroe de acuerdo pues muy interesante sí 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 buenísimo pues a comprarlo este ¿dónde lo compramos? ¿en Amazon? en Amazon está digital y físico también está en las librerías del sótano la tienda también de la editorial en yo publico y justo esta semana me está me confirmó la editorial que ya está disponible en en tiendas de el buscador creo que se llama así pero lo interesante de esto es que ya llega para Perú Argentina wow Colombia y España padrísimo sí entonces también ha sido un poco por la demanda precisamente de repente me han estado preguntando entonces las propias tiendas pues empiezan a decir oigan cómo nos pueden llegar algunos que sí es medio tardado pero bueno es parte de y otra ventaja también ahorita de lo que decías que también como tip para los que se quieren aventar a escribir su propio libro Amazon ahorita ya está dando una funcionalidad de que te lo imprimen entonces tú puedes hacer el hip hop lo subes y hay una opción que te dice imprimir en pasta blanda entonces tú subes tu portada y todo esto entonces ya también Amazon te da la opción de imprimirlo es diferente de una imprenta especializada en libros porque pues el papel es un poco más delgado las portadas son más delgadas pero vaya mucha gente busca el libro físico entonces es una opción justo para no caer a lo mejor en una imprenta tradicional entonces ahorita Amazon lleva muchísimas facilidades para para imprimir el propio libro con un costo justamente pero pues vaya ya ya lo hacen también Amazon 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 Gracias.